Hello! Jejeje Bueno, como dice por aquí, les estoy grabando el videito del haul de Julio que ya está por acabarse, ya lo que le queda es menos nada Antes de eso antes de enseñarle los productos que no creo que sean muchos, así que espero que no sea algo difícil conmigo, Glenda siempre habla hasta por los codos Este look sencillo, lo grabé para las chicas estas que sorry, para las chicas es un calor de madre aquí, para las chicas estas que han visto mis videos de dos looks que han sido los que he hecho antes de este, y han sido un poco dramáticos, y como que no se atreven a usar colores así raros, pues este look lo grabé para ustedes mis chilerías de botes, y se los voy a poner miren por aquí, aquí en esta área le voy a poner el look así que ustedes pinchan, y este videito va a ser solamente para ustedes las que les interesan los looks, sencillito rapidito, para diario con un poquito de color así como que llego el color ok, anyway vamos a lo que vinimos voy a tratar de mirarlos a ustedes hoy ok, muy bien vamos a empezar voy a ir cosas health cosas health, que es esto que disparate el mio cosas health anyway, ya, me quedé pega estas dos cositas que están aquí, es esto esto lo compre en Walgreens me costó 2 por 5 dolares no se cuanto cuesta en la pagina de yo las paletitas estas que son individuales que tu compras el case y la paleta, o al revés ok, la paleta es el 1 y el case es el 2 y la paleta que compre se llama Spoil Spoil Party algo así Spoil Sporty Spoil Sporty está escrito aquí mirenlo aquí anyway pues miren como es esta es la paleta tiene un mega espejo todo esto es espejo y como no la voy a a cegar esta es la paletita viene con 10 había leído ay ok viene con 10 sombras 2 lip color y un blush y miren que cosa mas rara vieron esos colores yo como ven los he fastidiado alguno porque hice swatch eso hice sorry swatch eso por lo que hay le voy a mostrar rápido rápido uno este rosita que es que se ve tan cool y este azul eh son tizosas son polvosas le voy a mostrar tambien este verde verde miren como se ven en el dedo ven que se ven en dos tonos esta es la rosita esta es la azul miren que bello y esta es la verde son tizosas polvosas digno de elf pero con una buena prebase se puede se puede miren como quedan miren que bello ese azul me encanta si yo los puedo trabajar este es tizosas yo las trabajo las empaco bien y las empaco empaco donde las empaco y funcionan ya les dije 2 por 5 dolares waldins que tiene algunas cositas de elf algunas paletitas y esas cositas asi son bien pocas cosas y parece que trajeron alguno algunas brochas asi que chequen su waldins tambien compre esto de elf esto no fue en waldins esto fue en otra tienda always 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 algo es de cosmetico es un always como si fueran always la harina en las que son de puerto rico pero de cosmetico es asi plana y la compre para probar hacer ehh push asi se llama push liner en la linea del ojo y a ver si me funciona otra cosa que compre ahi y me costo 3 dolares creo que fue ya no tiene el ticket es esto que es un eye primer espérate asi un eye primer y liner sealer tiene dos cosas dos doble doble funcion les soy sincera probe el carajo caramba este es el primer es como un primer de elf que se le volo la punta y ya veo yo no lo habia abierto el primer porque miren como queda color piel no se que 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 tipo de primer es este no creo que sea el mismo que ellos traen porque como es en barra y no se y este es el sellante este concepto es yo lo use miren es una puntita de fieltro con un liquido y cualquier sombra tu la conviertes en liner waterproof pero el problema es que tienes que usar la punta porque aunque puedes meter un pincelcito finito porque es que la punta miren se mancha pero si lo vuelve waterproof porque me lo puse en la mano y jeje me lo tuve que quitar con aceite con eso le digo todo otra cosa que compre de elf esto parece que va a ser la compra de elf y me costo tambien 3 dolares de la line studio el bronzing bronzing contour blush whatever el contorno ese que viene de 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 elf lo venden en esa tienda ahi hay bastante variedad de elf de la line studio y ya se acabo el ahora vamos ahi mismo en esa tienda compre estas esponjitas de cara vienen dos a 100 forma de corazon y me gustan mucho me dejan la cara bien limpia 99 centavos vieron el precio ahi mismo tambien compre estos stickers para las uñas a 99 centavos tambien no los he probado todavia pero se ven bonitos ahi y ahi ya no compre mas nada ahora eh en sally compre este top coat que iba a comprar el set chave y algo asi pero me puse a ver videos y review y tiene creo que formalina y no hace muy bien a las uñas entonces me recomendaron este este pouch me lo recomendó una de las muchachas eh y entonces en sally me dijeron que se vende bien tambien lo he usado y gente jeje es bueno le digo que es bueno yo no yo no soy mucho de usar eh el color de las uñas no lo uso mucho tiempo yo me cambio mucho el color de las uñas de las manos los pies lo puedo dejar una semana pero de las manos como tres veces en semana y cuidado mas veces y esto hace que dure ay la vida la vida y lo hablo que no es la vida y ahora vamonos a a bon que fui a la tienda de avon y compre este mosaico que viene siendo un craquelado pero de la linea de ello se llama asi mosaic efe me costo 3.99 esta en especial y miren como queda mirenlo aqui ese negro con plateado se ve me gusta el efecto ese porque craquelas bien grande y eso me gusto encima de si quieren saber cual usé abajo usé el glamour sick glamour allure de betina debajo y es un plateadito como como foil ya termine con a bon o con a bon como le decimos aqui y ahora vamos a walgreens drugs ya termine que me pasa no he terminado me quedan dos eyeliners compre uno de la linea glimmer stick en el color allure classic miren que raro allure dos veces uuuh y es un azulito y es retractil asi y pinta espérate déjame dejar la punta asi pinta asi es como un gris es gris grisaceo como un negro azul y este es este es resistente al agua es de la linea glimmer stick pero se llama liquid glide ok no lo he probado ay se siente como agua mirenlo miren que negro es como mojaito pero se seca mira se seco lo ven y es obviamente negro hello lo estan viendo hello yo me pongo tan mona ok ya si termine con avon con avon ahora vamos con walgreens walgreens en walgreens me compre la color stay red long la regular la de 24 horas la que salio ahora la nueva formula no se y la coje en el color toast y me queda bien y la que tengo puesta es para piel combinada a grasosa y me gusta como se siente ok alli mismo compre otro color tattoo en el color 05 too cool yeah i'm too cool you know y lo compre con la idea de usarlo para bases es cuando voy a hacer looks asi que quiero que se resalten miren como es deben haberlo visto ya 500,480 veces pero ustedes saben que se utiliza mucho el milk yo lo tengo para hacer una base blanca y que resalten mas los colores pues con esa idea lo compre ok otra cosa que compre en Sally es que es marca Sally en walgreens esto me costo 6.99 si no me equivoco creo que si ehh de la linea Sally Hansen compre este triple stong triple stong triple stong triple stong que es triple stong triple strong 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 lambda que se noten los estudios triple stong ay ya como sea veanlo anyway supuestamente es en gel no lo he usado ehh tiene 3 en 1 calcio compre tambien de Maybelline el xx ay estoy con xx xx xxp esto lo compre solamente por el lado que tiene primer porque quiero probar un primer y es a prueba de agua pero quiero no abrir a gracia quiero probar un primer para las pestañas a ver como se ve como se ve ay es curiosidad eso es todo y esto esta mas sellado que el cara va oh ok uu wow es una crema esto esta es asi seco ok no esta seco es asi una crema blanca ni el otro lado tengo ganas ni de abrirlo si quieres saber como es el otro lado miren aqui lo mirenlo aqui lo esta viendo una y dos no lo voy a abrir a ver si me dura en el otro lado porque tengo muchas mascaras abiertas otra cosa de Wet n Wild es este package que compre de Wet n Wild con dos lips con lipstick y lip liner en el color porky per me son per me mom per se mom per me son per me mom el color numero 970 970 bingo el color ese 970 es un color que se que va a ser asi mmm pero no importa mirenlo ahi es un coral mezcladito con rojo y el lip liner es el Brandywine mira Brandywine 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 traba que no voy a decir otra palabra un lip gloss encima y ya y tiene su lipstick me gusta es como metalico y otra cosa que compre es el reemplazo de mi que? de mi mi corrector favorito el for ready de Revlon color se supone que sea deep ok si es deep yo asustada como estoy ah el color deep y no lo voy a abrir porque todavia le queda un chin a esto miren lo que le queda miren lo que le queda miren y me encanta se lo recomiendo a las chicas que tienen ojeras asi como yo que son bien disimuladitas asi claro super ojerotas miren como eso cubre 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 y me gusta mirenlo no se maybe no se ve pero se los recomiendo chicas y es barato y ya se acabo ay que rapido se acabo ah mentira les debo dos esmaltes mas eh de clean color compre este que se llama mud pie mud pie mirenlo aqui es este es un color taupe con glitter unos glitter mas grandes que otros no se se aprecian ahi pero es ese colorcito esta lindo me gusta y esto que es la caña de españa como diria mi amiga porque esto este top coat de la marca beauty secret lo venden en sally y si no me equivoco cuesta 2.99 este top coat hace que el esmarte te dure pero te dure y te dure la mezcla la mezcla de estas dos cosas el poche poche y el top coat el base coat de beauty secret son la caña de españa son buenisimos y hace que te dure muchisimo 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 el esmarte de uñas porque a mi me estaba pasando que me pintaba las uñas y el esmarte se me salia completo entonces no me acuerdo vi un video de alguien una muchacha que ese video es de ingles de uñas y a ella le estaba pasando lo mismo y se recomendó esto y yo pues vienen dos tamaños viene este grande viene este pequeño y uno más grande y yo pues quise probarlo y comprar el pequeño para ver si era verdad y gente I approve bueno las dejo que se supone que este era un video que iba a durar bien poquito y no se ni cuanto tiempo va pero creo que va como por I don't know anyway hay que editar bye bye gracias por verme bendiciones cuidense mucho y